Administra tu ganasolina. No malgate tu potencial luchando contra la tentación. ¿Sabes lo que pasa cuando profundices en los superfluos? ¿Qué vacía tu depósito en el trayecto equivocado? Nuestro consejo, usa la ley de la concentración que acabas de aprender para esforzarte con las cosas realmente valiosas para ti. Es decir, concentra tu ganasolina en aquello que puede marcar una diferencia real en tu vida. Si desperdicias tu ganasolina en cosas que no van a ninguna parte, se irá escurriendo a lo largo del día como agua ante tus manos. Borregator, llevas medio libro usando esa palabra inútil. Excusator, y ni siquiera dejas claro si la ganasolina es energía física o mental. Mario, es ambas. Tú mejor tú, porque están muy vinculadas. Excusator, graso error. La energía física hay que administrarla. Borregator, en cambio, la fuerza de la voluntad es inagotable. Lo sabe todo el mundo. Tú mejor tú, entonces todo el mundo se equivoca. Y este libro hace más falta aún de lo que creíamos. La noción de que la energía mental es ilimitada es una de las falsas creencias más dañinas que existen. ¿Por qué? Porque puede llevarte a creer que necesitas más fuerza de voluntad cuando lo que en realidad te hace falta es dejar de malgastar la que tienes. Porque tu depósito no es ilimitado. Y tu trabajo como ganador es 1. Llenar al máximo tu depósito de ganasolina. 2. Buscar agujeros en dicho depósito e ir tapándolos. Por desgracia, la mayoría de nosotros se dedica a hacer nuevos agujeros. Estamos tan habituados a sangrar con todos nuestros recursos que nos parece normal. Y la ganasolina no es una excepción. A veces discutirás con un familiar por una soberana tontería. Te caballarás con ese conductor que acaba de adelantarte por la derecha ya que no vas a volver a ver en tu vida. Quizás te afecte más de la cuenta ese vecino que se pasa por el forro, el respeto a la comunidad. ¿O acaso se ha convertido en algo personal matar al malo de tu videojuego favorito? Puede que simplemente leas una noticia polémica en Facebook sobre política, fútbol o cualquier otro tema que te provoque reacciones apasionadas. Y sin darte cuenta, te ves arrastrado a participar acaloradamente en el debate. La cuestión es ¿A santo de qué te esfuerzas por cambiar la opinión de gente que no tiene la menor intención de modificarla? Oliva Vale, no tengo que gastar mi ganasolina en chorradas. Distractator ¿Y vas a poder resistirte a la tentación? Desmotivator Yo no lo haría. Intentarlo ya cansa. Correcto. Incluso resistirte a la tentación de malgastar tu ganasolina en sí mismo consume ganasolina. Usando nuestra terminología, también te hace sangrar. Oliva ¿Entonces qué hago? Mario Luna ¿Qué tal si elimina la tentación de tu vida directamente? Distractator ¿Serías capaces de hacerme eso a mí? Tú mejor tú, muy capaces. Distractator ¿O he dicho ya lo mal que me caes? Lógico. No puede decirse que apoyemos mucho su causa. Y aunque ya te dimos algunas pistas en modo avión, método neto y costo de oportunidad, en breve te mostraremos cómo explotar al máximo esta idea de suprimir todo aquello que nos incita a desfiarnos. Lo verás en el siguiente capítulo, entorno ganador. Agobiator ¿Qué clase de filosofía ganador es esa? Mario Luna La que atrae el éxito Agobiator Diciéndole al lector que es débil, que no va a poder superar una mera tentación Mario Luna Por enésima vez Espera tu turno Y no, no negamos tu capacidad para resistirte a emplear energía mental en chorradas Pero recuerdo lo que te vamos a enseñar Oliva, que resistirme una tentación consume ganasolina Mario, así es Como acabas de ver, incluso hacer frente a la tentación de no malgastar ganasolina Ya te hace malgastar ganasolina Pero eso no es lo único que te hace sangrar ganasolina Lo cierto es que los agentes que causan agujeros en tu depósito pueden venir en muchas formas y tamaños Por ejemplo, no olvidemos los problemas físicos Aunque solemos aceptarlos como parte de nuestro día a día A menudo encabeza la lista de los vampiros de energía Párate un momento a pensarlo ¿Cuántas veces has invertido lo mejor de ti batallando un resfriado? O sobreviviendo a ese dolor de muelas ¿Te has visto abatido por una úlcera de estómago? ¿Has padecido alguna de esas enfermedades que maltratan tu cuerpo y tu mente a la vez? Tanto si hablamos de una infección, de una patología crónica o de los músculos de tu espalda Tu dolencia te está restando ganasolina Porque todo cuenta, ¿recuerdas? Oliva, otra razón más por ir a por ese cuerpo G Más ganasolina Tú mejor tú, sí Hay que estar muy pendiente de ella Porque de lo contrario se te va a hacer el depósito antes de que te des cuenta A veces por desafíos serios Y otras por auténticas chorradas ¿Cuándo fue la última vez que te pasó? Regresas a tu venerado proyecto personal Ese que va a cambiarte la vida para siempre Pero sientes que te faltan las ganas que tenías antes Te cuesta encontrar la motivación Ahora bien ¿Estarías así si no hubieses invertido toneladas de energía emocional en esa tonta discusión? ¿De verdad habrías enfermado si te hubieses alimentado con comida en lugar de todas esas porquerías que te atizas? Porque lo cierto es que Energía solo hay una Física o mental solo hay una Así que administrela sabiamente Habrá como borregator y compañía Quien te asegura que la fuerza de voluntad es ilimitada Que la mente es una especie de entidad espiritual Separada del universo físico Que le puedes meter tanta caña como quieras Falso Como acabas de aprender La energía de tu cuerpo afecta a la energía de tu mente Y viceversa Por eso Aunque en el largo plazo puedes entrenar y fortalecer ambas Ninguna de las dos es ilimitada Cada vez que te llevas un disgusto Cada vez que algo te enferma Cansa, estresa o irrita Estás empleando ganasolina emocional En sobreponerte O hacer frente al reto Cuando quieras que te esfuerzas por vencer una tentación Lo mismo Quien te diga lo contrario Probablemente sea un pariente cercano de excusator Una de esas personas a las que le gusta hablar mucho y hacer poco Como aprendiste en Vive tu credo Todo puede defenderse en el plano teórico En la práctica te recomendamos que seas un poco más humilde Consigue tu depósito como algo limitado Pollo Como el depósito de ganasolina de mi scooter Tu mejor tú Exacto Por eso llamamos ganasolina A la energía que todo ganador necesita administrar Si has dormido bien Tu depósito de ganasolina se reposta totalmente cada mañana Y lo haces parcialmente tras una siesta Un rato de relax Un zumo de verduras, etc Por eso Nunca tome decisiones importantes con sueño o con hambre En un experimento muy revelador Divulgado por Daniel Kahneman Se le pide a los sujetos que resuelvan un complejo problema matemático Oliva ¿Puedo resolverlo yo? Tu mejor tú Esa no es la finalidad del experimento, crack Oliva ¿Ah no? No Lo verdaderamente revelador es que Tras llevar a cabo dicho esfuerzo mental Es mucho más probable que opten por comer basura En otras palabras Han agotado su depósito de ganasolina resolviendo el problema matemático Y apenas les queda nada para enfrentarse a la tentación de esa pizza o esa tarta Oliva Ya entiendo Mario ¿Qué entiendes? Oliva Que tanto la actividad intelectual como resistirse a una tentación Consumen ganasolina Tu mejor tú Exacto Por eso Haz de ser realista y tener todo esto en cuenta cuando establezcas tus metas De lo contrario Solo vas a experimentar todo tipo de frustraciones ¿Entiendes ahora por qué los populares propósitos de año nuevo Acaban marchitándose antes de febrero? Borregator ¿Qué insinúas? Tu mejor tú Que reconocerás un atrapado porque espera que el cambio llegue de fuera No de dentro En forma de nuevo gobierno De boleto de lotería O fecha en el calendario Pero la persona que se quiere No necesita esperar el 1 de enero Para revolucionar su vida ¿Por qué? Para un ganador cada día es año nuevo Por eso los ganadores se felicitan así en el año ¡Feliz 2000 Kaizen! Pues entiende tanto el poder de la mejora incremental Como el error de jugar ilimitado a su depósito de ganasolina Acéptalo Empezar una dieta Dejar de fumar Iniciar ese espartano programa de ejercicio Escribir el libro de tu vida Rendir mejor que nunca en el trabajo Ser la mejor pareja del mundo Y apuntarte a clase de chino mandarino Oliva Es mucho pedirle un solo día, ¿no? Tu mejor tú Más bien A menos claro está Que has diseñado un super plan ganador Que tenga muy presente La forma de reponer toda la ganasolina Que te va a suponer tanto desafío Pollo Uff Ya te digo Se me seca el depósito solo de pensarlo Oliva Primo Pero entonces Lo que dice el abuelo Pollo Lo de que cuanto más te tuda mejor Oliva No, tonto Lo de entrenar la voluntad Pollo ¿Cómo? Oliva El abuelo dice que se puede entrenar la voluntad ¿Es mentira? Mario No Es igual que la fuerza física Si un día te hagas un palizón en el gimnasio O en una maratón ¿Cómo te vas a sentir? Con más o con menos energía Oliva Más cansada Pollo Sí Ese día me va a pesar hasta el cepillo de dientes Tú mejor tú Y si te sientes regularmente Mario A la larga vas a tener más o menos energía Oliva Más Más Correcto Porque de verdad que los deportistas tienen más energía que los amantes del sofá Con la fuerza de voluntad ocurre lo mismo Es como un músculo ¿Recuerdas la analogía de Be Muscle My Friend? Estrictamente hablando La metáfora del depósito de gasolina no es del todo perfecta Pollo Porque el depósito se puede ir haciendo grande con el tiempo Mario Muy bien fenómeno Efectivamente Es como un depósito vivo Que crece Cuando apuras tus reservas Ese día tienes menos Pero si lo vacías regularmente Dicho depósito se va haciendo más y más grande Ahora bien Aunque es potenciador apurarlo dando lo mejor de ti Y entrar así Tus músculos emocionales Vas a agotarlo profundizando lo superfluo No será mejor avanzar hacia tu visión Oliva O sea Que no es esforzarse por esforzarse No porque Cada vez que te esfuerzas por esforzarte Pierdes la ocasión de esforzarte por algo Siempre que consumes gasolina en algo Que no va a ninguna parte Pagas un coste de oportunidad Resumiendo Sangras Así que En lugar de quemar gasolina Apretando sin más el acelerador ¿Por qué no la usa para recorrer kilómetros que te acerquen a tu meta? Quieres consumirte en chorradas Luz verde Pero solo después de haberte terminado lo más importante Acostúmbrate Evoca tu visión Recuerda tu plan ganador Y te preguntas ¿A dónde te llevan tus pasos? ¿Qué tratas de conseguir? ¿Estás siendo neto? Excusator Lástima que gasolina Sea después de todo Un concepto defectuoso Oliva ¿Cómo? ¿Por qué? Excusator Dicen que es tanto energía física como mental Oliva Sí Excusator Pero hay cosas que te dan energía física Y te quitan energía mental Y viceversa Tú mejor tú Es cierto Mario Pero la gasolina hace referencia al balance final Tú mejor tú O sea ¿Es positivo o negativo? Oliva ¿Qué quieres decir? Muy fácil Imagínate que hacerte un licuado de verduras te lleva 10 minutos Y cierta energía mental Desde ese punto de vista podría parecer que te resta gasolina Sin embargo Al optimizar tu cuerpo La energía que te va a dar ese día Y otros posteriores Es mayor que las que has invertido en hacerlo El balance total será positivo En términos absolutos te da gasolina Mario Y si además reduces los elementos que te restan energía mental o física El balance va a ser aún más positivo Oliva Pero un zumo de verduras siempre me va a llevar el mismo trabajo ¿No? Tú mejor tú ¿O no? Igual un día te regalan una licuadora más fácil de limpiar Algo que hace el proceso más sencillo o divertido En otra ocasión En otra ocasión descubres que escuchando audiolibros motivadores como este Te aburres menos y te motivas más Lo que aumentaría más aún el diferencial positivo Oliva Lo cacto Hay que hacer que el proceso sea cada vez más divertido y fácil Tú mejor tú Así es De esta forma aumentarás paulatinamente el diferencial positivo de energía Es decir Mejorarás el balance Pollo Y en cristiano Mario Que has de hacer que el zumo y el proceso de hacerlo Te dé cada vez más gasolina y te consuma menos Resumiendo Aplica el kaise Al licuado de verduras y a todo lo demás Comprometete a hacer cambios De por vida que aumente la energía que te da Y que disminuya la que te quita Hazlo y cada día tendrás más gasolina para las cosas que te importen de verdad Desmotivator Mucha historia Pero tanto rollo para qué Tú mejor tú Para usar mejor tu gasolina Desmotivator Pero al final hay que esforzarse igual ¿Qué diferencia hay? Mucha Y para convencerte de ello te proponemos el siguiente ejercicio Reserva dos días seguidos El primero vas a dejarte la piel en cosas que no te llevan a ninguna parte En el segundo en lugar de objetivos aislados Persiguirás metas que serán parte esencial Del engranaje de esa obra de arte que llamas tu vida Observa cómo te sientes ambos días y apunta las diferencias Oliva Y puedes además hacer cambios en el proceso De lo que me rodea Para gastar menos gasolina Tú mejor tú Por supuesto Puedes modificar tantas cosas como quieras para sangrar cada vez menos recursos De hecho De hecho No puedes Debes Pollo Debo Mario Luna Sí Debes ponerte de inmediato a diseñar tu entorno ganador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!